a nuestra hiloretita o a tu estilo yo soy el showman que tal mi pernicorno que anda hasta la gavi cayó en sus ruedas hola que tal amigos muy pero muy buenos días hoy es que día es martes martes bueno quien sabe que día sea pero estamos a 8 de abril del año 2015 11 de la mañana con un minuto tiempo de la ciudad de puebla de zaragoza méxico y a través de youtube nos estás viendo nos estás viendo en nueva york en méxico en cualquier parte de algún en algún estado de méxico en cualquier municipio y para todo el mundo estamos en la ciudad de puebla de zaragoza en méxico en méxico así y bueno el clima acá está muy bonito dentro de la primavera pero preciosa 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 estamos gozando de una primavera maravillosa ahora sí que como dios manda como dice que debe ser la primavera no los pajaritos cantan las nubes se levantan las noches son hermosas todo bello y un calorcito de aproximadamente 12 grados la mínima y unos 26 27 la máxima está precioso 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 no y bueno ya tenía como cuatro o cinco años que no usábamos de este clima de este clima de este maravilloso clima pero bueno yo creo que ya la tierra ya ya se ya se calmó ya se tranquilizó ya alcanzó su equilibrio miren el día de hoy vamos a hablar de mis productos de herbolarios herbolarios y de belleza naturista porque además de ser médico médico cirujano y partero con cuento con una amplia gama de productos de belleza natural y productos herbolarios que te pueden ayudar en el control el tratamiento y la curación de algunas enfermedades no uno de ellos miren tenemos un producto que se llama hierbas suecas hierbas suecas y que está compuesto por más de 12 plantas medicinales muchas de ellas son de origen europeo por lo menos cuatro son de origen europeo no se pueden conseguir acá en américa en su continente americano razón por la cual se escasearon y bueno ya tenemos hierbas suecas o las gotas de amargo sueco y miren esta este tónico esta más o menos es un tónico fue descubierto hace más o menos unos 200 300 años por una señora la cual a la cual le gustaba mucho la botánica la botánica que dio en sus manos un escrito de un médico que la aplicaba no esto fue en europa ella las elaboró las procesó etcétera y en una en una epidemia que hubo en europa una epidemia de tifus fue una epidemia de tifus ella la estuvo aplicando tifus significa fiebre tifoidea la estuvo aplicando y en todos los enfermos no porque pues estamos hablando pues un poquito más allá del renacimiento y entonces la tifoidea pues es conocida que era producida por una bacteria en la en europa se pensaba que era pues el pecado el pecado cometido por todas las por todos los ciudadanos en europa y lo asociaban mucho a la religiosidad no una vida pecaminosa era lo que ocasionaba esta situación entonces las epidemias como la peste negra el cólera lo que es la famosa el tifus arrasaban y diezmaban con poblaciones humanas por completo por completo las destruían y una de ellas era la la tifoidea hoy en día nosotros sabemos que es producido por un organismo llamado salmonella tifi salmonella tifi y que y cuyo tratamiento farmacológico debe ser muy 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 pero bien 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 específico y el paciente enfermo de fiebre tifoidea debe de cumplir la perfección no bueno pues en ese entonces no habían antibióticos entonces esta señora ahorita voy a recordar el nombre le llaman pues les empezó a administrar las hierbas no 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 estamos hablando de europa estamos hablando de quién las descubrió cómo las hizo y este las empezó a aplicar en los enfermos con fiebre tifoidea y gracias a dios las personas que tomaron en las hierbas suecas se curaron y lograron sobrevivir a esa epidemia de fiebre tifoidea que asoló ciertas poblaciones o ciertos países de europa desde ese entonces se hizo muy famoso las gotas de amargo sueco no y las empezaron a ocupar para la tuberculosis para las reumas para la artritis para dolores de cabeza para problemas menstruales y bueno así se así funcionaba la medicina la medicina en esas en esas épocas obscurantistas de la de la de nuestro antiguo continente europeo no hoy en día nosotros lo conocemos como hierbas suecas se nos habían escaseado durante muchos años pero ya las puedes encontrar hoy en día nosotros las ocupamos para desintoxicar la sangre limpia y purifica los riñones el hígado el hígado el páncreas elimina el ácido úrico el colesterol los triglicéridos por las plantas medicinales que tiene y los y los componentes esenciales de cada una de las plantas todas en su conjunto actúan eliminando este tipo de problemas te puede ayudar en el control del dolor de las articulaciones del dolor de huesos de la artritis te puede ayudar a ti que quieres aprovechar la época de la primavera para desintoxicar tu cuerpo para eliminar toxinas elimina las toxinas en esta primavera porque es justo la época del año en donde hay un renacimiento en todo en toda la naturaleza se elimina lo viejo para que aparezca lo nuevo eso ocurre en la naturaleza en los árboles las flores en el pasto los astros todo así sucede pues es la época propicia para eliminar toxinas de nuestro cuerpo yo te sugiero que tomes mi producto llamado hierbas suecas se mezcla una cucharada en un sopera en un vaso con agua y te las tomes todos los días en la mañana y por la tarde en las mañanas y por la tarde hierbas suecas marca doctor antonio chávez de venta en mis dos tres tiendas tenemos tres tiendas naturistas una que está ubicado en cholula miren en cholula basta vas a ir a comprarlas a la calle 7 norte número 7 calle 7 norte número 7 a media calle del cerezo a media calle del cerezo ahí me encuentras está mi fotografía doctor antonio chávez acá en puebla tenemos dos direcciones sobre el bulevar norte vas a ubicarte sobre el bulevar norte vas a llegar a la central de autobuses de puebla sales a bulevar norte caminas rumbo a la payuca y entre plaza los gallos y farmacias del ahorro ahí no se encuentras en una plazuela comercial llamada del chavo del ocho no así es y bueno recuerda que los teléfonos son el 2 48 88 93 el 4 62 17 98 y los celulares del doctor que son 22 25 47 22 89 y su otro número el 22 23 550 600 este es para whatsapp whatsapp nada más para whatsapp whatsapp dicen ustedes verán el whatsapp es el teléfono whatsapp el whatsapp el teléfono whatsapp 22 23 550 600 ok y messenger pues ahí está el 22 igual lo mismo el chiste es que nos hablen se comuniquen nos manden algún comentario alguna sugerencia pues adelante no con el el costo de la consulta médico naturista es de 150 pesos consulta gratis en cholula y la promoción ya se va a acabar sus y ya se les va a acabar el 2 por 1 ya vamos a empezar a venderlo a precio normal los productos el precio real no de cada producto ya vamos a empezar a venderlos así y bueno lo hicimos mucho tiempo dos meses más o menos y eso para anunciar nuestro advenimiento nuestro segundo advenimiento a cholula entonces este a partir del 2 de mayo ya vamos a estar ahí ya vamos a estar ahí presente la consulta costo normal también y ya también la 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 bueno la consulta sigue con macho sigue gracias pero los productos ya tienen su costo normal un frasco pues ya no va a ser al 2 por 1 a partir del día 2 de mayo así que empiecen a notarse les queda ya pocos días porque vamos a tener casa llena casa llena en cholula 7 norte número 7 a media calle del cerezo así que compren mi producto hierbas suecas vean que diga doctor antonio chávez y que esté en mi fotografía sus y cómo funciona la crema anti hongos y yo le digo quita fuchi pues es muy sencillo lo único que tienes que hacer es limarte la uña la gente que es diabética tiene las uñas muy gruesas muy muy gruesas lo único que tienen que hacer es con una uña con una uña con una uña con una lima que no sea muy gruesa yo creo que más de las más ¿cómo se llama? hay de grosor no? de la que sea más fina para que no les lastime porque en ellos hay que cuidarle mucho este problema lo que tenemos que hacer es limar la uña todos los días todos los días antes de que te apliques la crema anti hongo te la aplicas sobre las uña y si tienes piel atleta también en medio de los dedos en los espacios interdigitales lo único que tienes que hacer es lavarte bien bien el pie con jabón de propóleo y miel y ya de ahí te secas muy bien los pies te limas las uñas y te aplicas lo que es la crema anti hongos también funciona para las uñas de la mano lo que te lo comas para que lo tengas para ir de preferencia en las noches hacer esa ráneura que te digo que es limarte las uñas y aplicarte la crema anti hongos también te sirve para las alertas en las manos cuando te irá a verla por jabón ah si es cierto verdad que da mucha comida a ver a ver a ver por ejemplo yo no entiendo eso hay detergentes que son muy muy fuertes muy abrasivos verdad me pasaba con ciertos jabones me empecé a aplicar su cremita y se me quitó a su te la pusiste como cremita a su sí a su sí a mi hongo ah pues tú dijiste me empecé a apuntar a su su crema ah bueno bueno ya entendí con ese te quitó ya oyeron un testimonio viviente de lo que puede hacer nuestra crema quitafuchi yo le digo quitafuchi porque le quitan los hongos te digo que dice mi guero que para que no se escuche tan feo es pie de atleta es un pie de deportista pie de atleta ok costo de la crema anti hongos y en verdad si es cierto la gente que utiliza mucho tenis que no tiene las medidas adecuadas de higiene y sobre todo porque ya tienen el pie contaminado de hongo pues todavía en el zapato tenis más se conserva el olor el hongo ajá y el hongo entonces si pueden lávenlos lávenlos porque esa es una de las medidas de higiene que es importante lávenlos y asolelos suerte que hace mucho sol rápido se seca se seca crema anti hongos costo Susi es muy barata cuantos ochenta pesos no llega a los hongos oye está súper baratísima no llega a los hongos ahora miren que son los hongos la onicomicosis que es la onicomicosis primero en primer lugar vamos a decir que está producido por un por hongos de llamados dermatofitos y se les llama así porque comen la piel el hongo pues ustedes los conocen pongan una tortilla que se humedezca un poco y sale una especie de llamado mojo mojo un verde azul de colores no de ahí se extrae la penicilina se extrajo por primera vez la famosa penicilina bueno el hongo crea una especie de raíz o mojo no es eso mojo es otra cosa yo le digo mojo hago el mismo porque la h se pronuncia nunca va a ser muda por algo está en el abecedario mo no para mí bueno bueno venga en lugar de decir hermano vamos a decir germano germano bueno pero yo le digo mojo mojo por eso es mo bueno tú le dices mo yo le digo mojo bueno pero es que yo vengo de Galicia yo vengo de Galicia por eso es mo bueno está bien pero yo vengo de Galicia y en Galicia en la Galicia la pronunciamos con la J entonces el hongo se mete debajo de tu piel echa raíces echa raíces ahora si a tu jardín tienes un pasto bonito un pasto de tipo peruano o el pasto de Cuernavaca que es muy bonito pero tantito dejas crecer una especie como de de hierbas esas hierbas que crecen hacia adentro y crean raíz ahora como las quitas podando el pasto no las vas a quitar tienes que arrancar al animal del raíz de raíz así es el mojo por eso por eso es de que hay que limarla claro para 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 el 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 antihongo el antihongo la uña vamos a limar la uña hay que aplicarla hay que limar la uña para que vaya un poquito disminuyendo el grosero de la uña provocado por la unicomicosis o tiña unguial como tiña unguial unguial de unguis que significa unis no mañis sino unis ok bueno se la van a aplicar así todas las todas las noches este por favor háganlo y miren van a ver como poco a poco la nueva uña van a ser desde el hecho unguial donde nace la uña va a aparecer una nueva uña una nueva uña y de verdad si lo hacen les va a funcionar en los pacientes diabéticos es diferente el que es provocado por la cándida ángica en el hongo de la y ese tipo de uña es como que se va descamando poco a poquito es gruesa gruesa y se va descamando entonces pero la más frecuente es la de la tiña pues deben de comprarse la crema es oscura la crema anti hongos anti hongos marca doctor Antonio Chávez se vende acá en Puebla con el jabón de propóleo y con jabón y con té de ruda y de cola de caballo y cola de caballo y cola de caballo les ayuda también claro miren este es tu programa llámanos al 226 7188 mensaje de texto al 044 2225 47 2289 regresamos con más con más de este programa 2 2 2 2 249 100 296 29 671